Bueno amigos, ya estamos de regreso con detalles mágicos y llegó el momento de invitarnos a visitar y que vean todas las cosas lindísimas que estoy sacando para ustedes en esta Navidad. Son caminos de mesa, cojines, bueno es que tengo tantos proyectos, todas las tardes me pongo a pintar y cada vez que hago algo lo hago con tantísimo cariño, sé que ustedes lo disfrutan, sé que ustedes están pidiendo las guías para que se las enviemos, bueno con muchísimo gusto, vamos a mostrar acá, a ver ahorita que se nos acerque la cámara para que ustedes vean todo lo que ustedes pueden hacer, ahí aquí está, vamos a mostrarlo bueno entonces aquí señor director por favor no se me pierda, miren aquí, esto es un cojín ustedes llegan me dicen mimi quiero el patrón o la guía, son guías que tienen muy buen precio y lo mejor se pueden enviar vía correo electrónico, quiero mostrárselo para que vean que bello ya que estamos con el tema de los renos y aquí les traje otro proyecto también precioso la profesora Alexa de Bautista me estaba diciendo mimi por favor dictanos ese curso, claro que le voy a dictar el curso, tiene piro grabado, tiene escarcha, bueno es una hada preciosa y este seminario también voy a estarlo dictando en la ciudad de Maracaibo, recuerden que todas mis guías ustedes pueden conseguirla en mi Facebook, la información, el Facebook de detalles mágicos, de mimiluna, de tremenda luna, miren aquí la belleza, un camino de mesa redondo donde tiene también igualitos diferentes tipos de técnicas, no se preocupen si ustedes están lejos porque igualito lo van a poder hacer mis amigos, recuerden que todas estas piezas que ustedes están viendo en este momento están realizadas por Mimi Luna, mi persona, hecha con muchísimo amor porque me encanta la Navidad, bueno como dicen cada loco con su tema, tú con tus muñecos y yo con mi Navidad, mi miro grabado, mi pintura para todo, exactamente para todo, y también quiero comentarles ya que estamos hablando de la Navidad que me llegaron los esténciles navideños, ya la profesora Alexa de Bautista empezó y me dice Mimi yo quiero esto, yo quiero aquello, imagínense todos los modelos que tenemos de estrella, estos son esténciles que Alexa los está trabajando en sus muñecos también, miren acá, estos son bellísimos hasta para la torta, sé que los compran porque quedan preciosos para trabajar en madera, miren aquí las estrellitas, las bambalinas, ¿dónde van a conseguir ustedes todo este material? En Tremenda Luna, ustedes me llaman a mí al 0414-240-5599, ¿quiénes no lo tienen anotado? Yo sé que todos ustedes son productos de Lituarte y la próxima semana los vamos a llevar Dios mediante para Maracaibo y aquí en el estado en Suátegui siempre lo tenemos. Ok, Alexita, seguimos contigo. Ok, entonces, ya le fijamos la cabeza, ahora vamos a separar las piernas traseras, ¿verdad? Vamos a meter el hilo en todo el centro de la pierna, claro, como es marrón del mismo color, me lo voy, me lo traigo y lo voy a pasar por debajo, lo meto la aguja y la aguja la voy a sacar donde me salió el otro, pegadito, saco la aguja y aquí voy a apretar, no sé si ustedes aprecian el hundimiento, ¿ve? Aquí separamos las piernas como si fueran como las delanteras que están cocidas, ¿ve? Aquí estamos separando, aquí vuelvo a meter la aguja, vuelvo a salir hacia adelante y ya aquí sí me voy a hacer un pequeño nudito, ¿ve? Aquí hago un pequeño nudito para que no se me afloje lo que apreté. Entonces estoy metiendo aquí para poder apretar y no se me pierda la forma de la separación de las patas traseras. Ok, respondiendo a una televidente que me está preguntando que cuáles son los días del evento del museo, 8, 9 y 10 de noviembre, mi amiga. Así que pasen la voz y también quiero complacer a otro televidente que me está enviando muchísimo mensaje que por favor mostremos el santa a ver si con esta cámara podemos mostrarle a la amiga. Recuerden que todo este curso lo realiza la profesora Alexa de Bautista en su taller en lechería. El ambiente es maravilloso, allí se van todas las trinciañeras a hacer muñecos. Hay una que dice yo voy un momentico y empiezan a vender y después no se quieren ir del taller de la profesora Alexa de Bautista. Además, todas las guías se envían a cualquier parte del país. Simplemente comuníquense con ella a través de su Facebook Alexa de Bautista y el teléfono 0414-807-3246. 807-3246. Vamos a mostrarles el detalle del sombrero, mis amigos, para que ustedes vean cómo es la pieza completa. A ver si va bajando la cámara y ustedes la van viendo. Me siguen preguntando sobre todas las cosas de Navidad. Bueno, es que en Venezuela ya llegó la Navidad. Nosotros nos adelantamos a hacer cosas y detalles preciosos. Bueno, y hay de todo, de todo un poquito. Mis amigos, ¿qué falta ahí, Alexita? Bueno, ya le separamos las piernas traseras. Ok. Aquí se ve la separación. Aquí tenemos su colita. Le vuelvo con un alfilercito. Lo importante es que ustedes vean todo lo que le pueden hacer. Después le pasamos por aquí con una bufandita. Le hacemos un lacito. Le ponemos su cabellito aquí de adorno. Aquí también le hacemos su arreglito. Le ponemos el ovejo en las patas y ya tenemos el muñequito listo. Ok. Perfecto. Miren qué lindo. Y bueno, llegó el momento de la rifa del día de hoy. A ver, Alexa, aquí está. Ya. Ya. Ok. Aquí está. Dice, buen día. Qué muñecos más hermosos. Felicitaciones. Dios bendiga sus manos. Me gustan mucho. Escribe Guidelis. Señora Guidelis. Su teléfono termina en 837. Este renito es suyo. Y recibimos demasiados mensajes. De verdad que muchísimas gracias a ustedes por esos mensajitos de texto. Y llegó el momento de hablarles de un producto maravilloso para todos nosotros. Hombres, mujeres, no importa la edad. Se llama Oxitán. Oxitán es un oxígeno líquido que nosotros necesitamos. Ustedes lo ven aquí. Viene como un goterito. Colocan unas gotas en un vasito de agua. Y de verdad que Oxitán es salud. Oxígeno líquido, un elemento natural que da energía y vitalidad a nuestro cuerpo. Bueno, de verdad que se los recomiendo. Oxitán, www.oxitán.com. Ok, Alexita. ¿Vamos a empezar a tomar Oxitán? Claro que sí. Claro. Tú me dijiste que una amiga ya lo está tomando y que era buenísimo. Y bueno, me lo recomendó ella. Me dijo, se lo compré a la señora Mimi. ¿Qué? A Mimi. Ah, buenísimo. Bueno. Y vamos a darles también el teléfono del señor Raúl de Oxitán, 0416-680-4387. 680-4387. Bueno, mis amigos, termina el programa. Alexa, de verdad que bellísimos todas las figuras que nos trajiste en el día de hoy. Todas estamos muy contentas. Vamos a darle a las personas que nos escribieron a través del Facebook. Voy a subirles ahora mismo la foto del patrón para que ustedes realicen la pieza. Me imagino que ustedes copiaron todo paso a paso y ustedes también se lo merecen. Así que les voy a subir al Facebook de detalles mágicos estos para que ustedes puedan hacer esta bellísima pieza. Bueno, que Dios te bendiga, Alexa. Muchas gracias. Cuídate y ahora sí. Muchas llamadas. Qué bello. Muchas llamadas. Muchas gracias a la señora. No hay palabras. Exactamente. Bueno, ya saben, los esperamos en los cursos de la profesora Alexa y recuerden que va a estar aquí en Lechería, en el Museo Dimitru Demu, 8, 9 y 10 de noviembre en la Expo Manual Arte. Ahora sí, pórtense muy bien. Nos vemos en un siguiente programa lleno de muchísimo más de detalles mágicos. Detalles mágicos. Chau.